Bien, nos escucha, ¿verdad? Hola, de nuevo. Vamos a comenzar el turno de preguntas. Todavía hay poquitas en el chat. Entonces, primero quería enseñaros dónde podéis encontrar todo el material de apoyo que hemos preparado para vosotros, para daros tiempo a que vayáis también acumulando las preguntas. En la página del CPE, en el desplegable menú en convocatoria, en el plus convocatoria, ahí, en el superior, encontrar el apartado en el que está todo lo de los referentes a las asociaciones estratégicas. En ese punto, encontréis, en primer lugar, la convocatoria, donde podéis encontrar la guía del programa, tanto en versión española como en inglés, que probablemente la veis consulada. También, lo normal es que ya el resto no sea relevante en este momento. En los pasos previos, en la segunda pestaña, tenéis todo lo que podéis necesitar para aquellos socios que todavía no estén dados de alta, que todavía no tengan el PIC y que puedan revisar todo lo de… si lo que está alojado en el portal URF está correcto. En la segunda pestaña, en material de apoyo… Bien, perdón, en pasos previos a la anterior, hay otra cosa muy importante, que es las instrucciones técnicas de cómo firmar la declaración responsable. En material, tenéis la guía de formularios electrónicos de aquí, la parte más destacable es el apartado en el cual explica qué hacer si tenéis problemas con la subida en línea, con el envío en línea del formulario electrónico. Y es importante tener en cuenta que si no podéis firmar que habéis hecho un intento dos horas antes del cierre de plazo o incluso dos horas más tarde, pero nunca agotéis esa posibilidad, quedáis con que debéis hacer el primer intento de enviar el formulario en línea al menos dos horas antes del cierre del fin de la convocatoria para demostrar, en el caso de que lo haya, que tenéis algún problema técnico. Esta es la única causa que permitiría tramitar un formulario entrado fuera de plazos. Si se ha indicado que ha habido intentos de envío antes de las dos horas antes del fin del plazo. Es muy importante ese apartado. Aquí tendréis en este apartado tanto la presentación que vamos a hacer con la grabación del turno de preguntas que vamos a empezar en breve. Vale. Y también en esta página, dentro de presentaciones, tendréis esta que colgar junto con la que hay en primer lugar, K2123, Informaciones Solicitantes, que es otra presentación más de contenido sobre qué se espera de la acción y cómo apoyar la bienvenida y las prioridades. También es muy importante el formulario comentado que tenéis ahí a continuación, que tenéis ya la estética del formulario actual con bocadillos ilustrativos de aspectos a tener en cuenta en cada uno de los apartados que pensamos que os pueden ser de ayuda cuando ya se está redactando la propuesta. Finalmente, tenéis el último apartado, la guía de preguntas frecuentes, que también lo hemos elaborado con las preguntas que me están llegando durante esta fase. Y me he saltado la guía para expertos, que es la guía con la cual se forman los expertos que van a evaluar vuestras solicitudes. Por tanto, tenéis ahí una guía para saber qué van a buscar el formulario actual una vez en frente a la evaluación. En el año tenéis colgados los formularios que estaréis utilizando ya, junto con las... Si hubiera un posterior que no tenemos previsto, pero quizás si hubiera cualquier error que se detecta, que no sume bien alguna parte o lo que sea, sería... Ya, colgaríamos una segunda versión, pero siempre comprobad que estáis utilizando la única versión que va a estar aquí colgada. Y por último, las cronogramas y modelo de mandatos y calculadoras que las necesitaréis para redactar las solicitudes. Bueno, además vamos a empezar el turno de preguntas. La manera relativa a los programas intensivos... Vale, vamos a ir parándonos en la pregunta en concreto y vamos a ir contestando. Yo voy a ir leyendo las preguntas. Vale, nos pregunta Amaya. En los precios intensivos, ¿pueden participar estudiantes de otras universidades que no sean socios formales, aunque sean subvencionados, pagando ellos o sus universidades? Lo que tenemos planeado en un summer school al que acudirían cinco estudiantes de socios formales y un estudiante de educación no formada. Así que, Pornas, esos últimos no recibían subvenciones, pero ¿puede circularse? Los temas intensivos, bueno, todas las actividades de formación y aprendizaje están previstas para los formales. Es decir, se espera que acudan a ellas principalmente personal de los socios del proyecto y estudiantes vinculados a los socios del proyecto. Si tenéis posibilidad de invitar a otros estudiantes, en principio nosotros no pondríamos ningún problema. Pero lo que es importante es que al menos podáis, las personas con las cuales tanto personal como estudiantes solicitéis subvención, estén vinculados a los socios. Que llenáis el aula con más gente o permitís conexiones, por ejemplo, de cualquier otro tipo, utilizando nuevas tecnologías a otro tipo de estudiantes, pues nos lo pondré. Es la parte narrativa, pero solo nos vais a poder solicitar subvención para estudiantes o personal asociados o vinculados formalmente a los socios. Bien, en esta pregunta tengo que puntualizar, por favor, si tenéis algún problema técnico, dale en privado al organizador. Carmen. Carmen, pone organizador, ¿vale? Ahora tengo por chat que probablemente no me estén escuchando. Bien, siguiente pregunta. ¿Los recientes invitados en las Staff Weeks, hablanos en una actividad aparte o en la misma actividad en la que se escribe la Staff Week? Sí, esta es una cuestión que genera bastante duda en el formulario. Cuando invitáis a... Solamente en educación, en la K203, es la única de las K2 que permite invitar a expertos externos. Bueno, el resto de acciones K201 o K204 no se permiten. Para el K203, si tenéis, por ejemplo, un programa intensivo donde queréis que aparezcan, que queréis invitar a profesores no vinculados a las organizaciones socias, es decir, externos o terceras personas, expertos, tendréis que en el formulario, este IP al menos debería tener dos líneas. La C1, por ejemplo, que es donde metéis el número de clientes y solicitáis para la subvención. La C2, y ahí delegáis profesores invitados y hay presunción para los ponentes externos que llevan una tabla de dietas diferente a la de los estudiantes. Y también, si vais a hacer... Si le da un IP para estudiantes, un IP para personal docente, pues en este caso tendríais otra actividad C2 o C3, donde pondríais como participantes a docentes. Bien, pregunta Elena, que es la ECHE. La C2 es la C2. La C2 es la C2. La C2 es la C2 es la C2 que se presupone y que deben tener todas las instituciones de educación superior para poder participar en el programa Erasmus Plus, tanto en K1 como en K2. Es decir, cualquier universidad o centro de educación superior necesita una carta ECHE para participar en la acción K2. La C2 nos pregunta, bueno, nos da la gracia por la presentación y nos ayuda y nos dice, respecto a los aspectos subvencionables para países asociados que no están en el programa, son, primero, costes de personal para elaborar el producto intelectual según tabla de país y postulado. Sí, correcto. Es decir, el personal de países asociados no tiene limitaciones para participar en las actividades subvencionadas. La limitación explícita es para cualquier estudiante de asociados. También es importante que, aunque esta asociada está abierta, se mira con lupa a la hora de evaluar la propuesta, porque las asociaciones K203 es una acción del programa Erasmus Plus que está encaminada a mejorar las organizaciones y sistemas de educación superior de los países del programa. En condición a otras acciones centralizadas, como puede ser Capacity Building, que el foco del impacto debe estar en países, perdón, en organizaciones de fuera del programa. Eso es muy importante y por esa razón que hay detrás de que solo se permite participación de personal o de expertos de países asociados siempre y cuando contribuyan a generar beneficios, impacto en los países del programa. Bien, nos pregunta en carne y piedad, ¿qué agres son subvencionables en materia de contratación de personal? Y esto se tiene que seguir según la ley de contratos. Vale, las cosas de personal que se pide, digamos, que vosotros solicitáis y nosotros os concedemos, son una contribución para que la organización contrate con sus medios habituales el personal que necesite. Hay que entender como una compensación para que la organización contrate a quien necesite. Es decir, que la normativa de contratación, cada organización tiene la interna, la que le aplica en general como institución y esa es la normativa que se debe seguir. Subcontratación como tal, o sea, se entiende que todas las personas que participan o que pueden solicitar subvención para los productos intelectuales tienen que ser, sí o sí, personal vinculado a través de una relación laboral con la institución socia, diferente a mercantil. Es decir, no se permite subcontratar la elaboración de productos intelectuales. Las únicas posibilidades de subcontratación son a través de costos excepcionales y esas tienen que ser, de nuevo, muy bien justificadas, porque se entiende que el aprendizaje de participar en una K203 debe quedarse dentro de las instituciones que participan para que realmente tengan impacto en ellas y tengan un impacto en los sistemas de educación superior, que es lo que se pretende. Por lo tanto, los costes excepcionales pensados detenidamente, porque puede ser que no los concedan. En casos muy excepcionales, valga el símbolo. Bueno, otra pregunta es en el caso de... De nuevo, pregunta. En el caso de los productos intelectuales, ¿es necesario reservar presupuestos en costes excepcionales, como por ejemplo una cobertura de garantía? Bueno, tenéis que pensar que los productos intelectuales que pensamos que vais a desarrollar son aquellos que os interesan a los socios. Si vais a ser material formativo, es material formativo que vais a explotar vosotros en vuestras clases, con vuestros alumnos, y eso es lo que queremos, que sean... El interés del proyecto es productos intelectuales que son necesarios y son relevantes para los propios socios del proyecto y, además, para terceros. Y se ponen a disposición de terceros gratuitamente. Por tanto, en principio, no entiendo que es una garantía, pero si un producto en concreto con una necesidad de garantía, lo que sea, nos lo podéis, digamos, hacer unos llamados o un correo electrónico y nos explica exactamente el caso, para que veamos cómo lo enfocamos. Miró, de MML Galejo. Con la cantidad de las actividades de formación, si una estancia dura tres días sin contar el de ida y el de vuelta, cuando se rellena la tabla, ¿cuántos días se ponen de duración de la actividad? La verdad es que es lo que dura la actividad, más un medio día de ida y un día más pueden imputar. O nos pregunta, ¿qué ocurre si una propuesta no encaja en el sector seleccionado? ¿Es verdad? Por ejemplo, ¿se envía bajo educación superior, pero tiene más encaje en educación escolar? ¿Recibiría a mala nota o pasaría a evaluación bajo trámite educativo? No puede haber evaluación bajo otro ámbito educativo. Lo tendréis vosotros que realizar en otro año de convocatoria. Tendréis que dirigirlo a otra… Sí, solamente se van a evaluar en el sector en el que se presentan. Es una de plazos, sobre todo, no hay capacidad para estar… Y no se puede presentar en más de un sector a la vez. ¿Tendrá eso que se chequea la duplicidad de propuestas? Es algo importante, solo a una. Para tener claro el sector es muy importante… O sea, la pregunta es, ¿en qué organizaciones de qué sector va a impactar, sobre todo, la propuesta? Entonces, si tenéis duda entre dos sectores, pues es una asociación intersectorial y vosotros elegís en qué sector, porque hay propuestas que pueden tener impacto en dos sectores al mismo tiempo y eso está previsto. Pero no hay que elegir un único formulario, el K202, imagínate, o el K203. Además, esto es muy importante porque lo que os puede ayudar, si no tenéis claro qué, es a qué actividades y con quién vais a realizar. Actividades de formación, por ejemplo. Son diferentes las que se permiten en el sector de educación superior, porque os hemos dicho hace un momento que se permiten, por ejemplo, los programas intensivos. Esta actividad es exclusiva del formulario 203. En el formulario 201 se permiten otro tipo de actividades. Pero si tenéis dudas, revisad cuáles son las actividades de enseñanza-aprendizaje transnacional que se permiten en el sector en el que pensáis que encajáis. Si esas son las que necesitáis, va a estar bien encajado, junto con las prioridades y demás. Pero en las actividades muy concretas, si lo que te planteas hacer no está permitido dentro de ese sector, es que no va a encajar. Bien, pregunta de Alberto Izquierdo es… Ah, bueno, no está, ya la hemos leído. Hola. Cecilia, en el caso del coordinador, por favor, ¿me pueden decir qué momento es mejor para empezar a firmar la declaración responsable? Aunque finalizada la propuesta, ¿se puede proceder a la firma? Es decir, cuando, como coordinadores, la declaración responsable va acompañando al formulario. Entonces, si la tenéis que imprimir unos días antes para que vuestro representante legal tramite la firma o quien sea tenga que firmarlo y tarda un poco en tramitarlo, lo podéis ir haciendo un poquito por anticipado. Bien, en cambio de nuevo nos preguntan cómo hay que enviar los mandatos con firma original, firma electrónica y estar siempre escaneados. Hay que mandarlo con firma… O sea, puede estar escaneado. Los mandatos pueden generar cierta polémica porque, como sabéis, por un lado estamos pidiendo firma electrónica para la declaración responsable, sin embargo, para los mandatos las posibilidades son distintas. En el caso de un mandato de un coordinador español con socio extranjero, que será el caso general, necesariamente le tenéis que firmar manuscrito porque un documento o bien está firmado… Porque ninguna firma extranjera va a ser reconocida dentro del ámbito español. Entonces, de esta manera, lo más práctico es hacer ambos, firma manual y se acabó. ¿Y qué institución se hace posible? Vale. ¿Qué ocurre si son dos instituciones españolas? Pues que podéis optar por firmar un electrónico o firmar un manual. Se van a admitir ambas opciones. Y puede estar escaneado. Y puede estar escaneado, sí. Porque no tenéis que enviar el original. Sí, vais a subir el PDF escaneado junto con el formulario. Vale. Nos pregunta Elena dónde se cuelga el formulario. El formulario no se cuelga en ningún sitio. Hay una opción cuando finalizas el formulario de enviarlo en línea. El propio formulario te lo envía donde lo tiene que enviar. O sea, no os preocupéis de esa cuestión. A través del botón que hay en la última página que dice enviar. Y en el momento que lo enviáis aparece un código abajo que me dice formulario. Cuando lo estéis escribiendo pone este formulario todavía no se ha enviado. Cuando hacéis un intento de envío, se carga esa leyenda de abajo y dice este formulario ya ha sido enviado. Si va a poder mejorar el formulario o no, pues podría enviarlo, imaginaos, el día antes del final de plazo. Todavía dos días más tarde o dos días antes. Si todavía lo mejora y recibimos un segundo envío de ese mismo formulario, lo que vamos a hacer es chequear que es el mismo título. Y entonces vamos a eliminar. Es decir, que no pasaría nada si alguno de vosotros quiere hacer una prueba de envío dos días antes y luego la mejora. Es decir, no se queda rechazado ese formulario, sino que cogemos el último. El mismo que tenga el mismo título que sea la misma solución. Estáis mandando algunas preguntas de chat a ella. No, por favor, las preguntas de chat, si habéis mandado alguna a Carmen, a la organizadora, volvamos a mandárnoslas al presentador porque si no, no vamos a poder contestarlas, por favor. Y ahora mandarla a nosotros. Hay una pregunta interesante que hace Reyes González, que es exactamente una producción artística de calidad comercial. Una artística de calidad comercial sería una producción que tiene calidad suficiente como para proyectarse o para, pues imagínate que es una obra de teatro, que tiene calidad suficiente como para venderse a un público, para que el público vaya a verla o a disfrutar de ella. Lo que tenéis que hacer como productos intelectuales debe tener una calidad suficiente para que pueda ser subvencionado. Y el clave para un producto intelectual es que tenga sentido y potencial de uso para terceros diferentes a los que lo han elaborado. Es decir, los socios ya conocen el producto, pero nosotros la parte de los eventos multiplicadores se ofrece para dar a conocer a terceros el potencial de uso de ese producto. Es decir, aquello que solamente es de uso interno no se va a divulgar a terceros y no tiene potencial de uso. Lo que penséis que puede ser para que otras instituciones mejoren o para innovar, es decir, que tenga potencial de aprovechamiento por parte de terceros. ¿Qué otro puede utilizar? O sea, puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, pero que vosotros penséis que puede tener un uso en otras instituciones de fuera de vuestra organización. O un corto, o un vídeo, o una película, lo que sea, que alguien lo pueda utilizar para su propio beneficio, como si lo dijéramos. Vale. Teresa nos pregunta, en la convocatoria del 2018, el ordenador institucional debe firmar la declaración con firma electrónica. Un procedimiento para juntar dicha firma. Ese procedimiento lo tenéis muy claramente en los documentos que hemos enseñado justo antes de las preguntas. Y es bastante largo. Es decir, deberíais mirarlo detenidamente, donde nos hemos ido antes, donde está todo el tema del formulario, de los materiales de apoyo. Hay un documento específico sobre firma electrónica. Si aún así tenéis problemas, por favor, enviadme un correo a asociaciones.es.es y trataremos de sustentarlo. Pero la clave está en que, a través del formulario, os descargáis un PDF, que es la declaración responsable, la firmáis electrónicamente, y si una vez que la habéis firmado, no se escanea, no se imprime, no se hace nada con ella. Tal cual, recién firmadita, se anexa al formulario electrónicamente. Sí, esta firma electrónica tiene que estar conocida por algún medio español. Sí, o sea, que no vale cualquier tipo de firma. No se hace problemas con algunas. Las más seguras son las de la Fábrica Nacional de Mártida. Esa es la que nos va a dar problemas. Bien. Hay una pregunta ahí. Y me dice J.L. Huertas, he entendido que el máximo de socios subvencionables es el que se dice. Sí, exacto. Puede haber más socios, pero solo se van a subvencionar a los 10 primeros que tengáis en la propuesta. Es muy importante pensar que una propuesta con 10 socios o más es muy complicada de manejar. Lo ideal, hemos comprobado, es que se pueden ser como 5 o 6 socios. No pasa nada, podéis tener más socios, pero de alguna manera, tener bastante bien estructurado el proyecto, si eso es así. Sí, y además, sabéis que hay tres categorías de socios. Podéis tener los socios formales del proyecto, que son los que están vinculados mediante el convenio y subvención, y que nosotros, a través de los mandatos, estáis pidiendo en su nombre la subvención. Y otra categoría, que son los miembros asociados, que son socios que aparecen en la parte narrativa de vuestro formulario, pero que no están solicitando subvención. Si tenéis un proyecto con muchas entidades que quieren apoyar el proyecto, pero no van a desarrollar las actividades, no van a desarrollar productos intelectuales, tienen más sentido como socios no formales, que entonces simplemente apoyan esas actividades puntuales y no solicitan subvención. Los socios formales, los europeos van a mirar que el equipo tiene sentido, es decir, que no estáis metiendo socios de relleno. Como puedo meter hasta 10, voy a meter tres más, que casi no hacen nada. Pues, en este caso, estaríais penalizados en la composición del consorcio, porque cada socio formal hay que gestionarlo, hay que comunicarse con él. Tienen que venir las reuniones tradicionales, tienen que ser relevante para la consecución de los objetivos. Y lo que se va a evaluar en el apartado de equipo, que son 20 puntos de la solicitud, si el consorcio es el óptimo para llevar a cabo las actividades del proyecto. Si se detienen socios de relleno, pues, no va a estar bien evaluado ese apartado. Y luego, si es un proyecto demasiado grande, como dice Adolfo, las aplicaciones y los plazos, la gestión de los plazos se vuelve muy lenta. Tienes que considerar que un proyecto grande normalmente hay que irse a tres años. Un proyecto con socios puede ser de 24 meses. Ser consecuentes con el número de socios y la duración previa del proyecto. Los consorcios grandes son complicados. Marta nos pregunta, ¿qué se puede incluir en costes excepcionales? ¿Se podría incluir, por ejemplo, costes de maquetación y edición de materiales? Sí, podría ser. ¿Diseño de página web del proyecto? No podría ser. En Pío, ¿el diseño de página web del proyecto debería estar dentro de la partida de gestión? Sí, pero la clave no es el concepto. Es decir, la clave para incluir un coste excepcional, los costes excepcionales son directamente asociados al proyecto, que no son de consumo habitual en las organizaciones participantes. Por ejemplo, costes de maquetación y edición para una entidad que está publicando regularmente cosas no serían. Si no tenéis esa capacidad dentro de la asociación, sí. ¿Diseñar una página web? Pues, en principio, no resulta extraño porque todas las instituciones de educación superior normalmente tienen su propia página web y pueden alojar un apartado dentro y que sería sostenible, además. Pero también puede ser una institución pequeña para la cual sí tiene sentido el diseño. O es una página web que no es del proyecto. Realmente es una plataforma donde se colgar un montón de funcionales y materiales. Entonces, no estamos hablando de una página web, estamos hablando de una plataforma de learning. Cada asociado debería tener su página web del proyecto. Es algo muy importante. Y otra pregunta sobre traducciones. Las traducciones, por lo general, no se suelen dar, aunque hay veces que sí se han dado. Es que depende de quién está solicitando dinero para la traducción. Una entidad que habitualmente traduce documentos y los publica traducidos, pues no es una cosa excepcional. Es que hemos hecho unos vídeos formativos y los queremos subtitular y entonces hay que... Debe verificarlo mucho, los costes excepcionales. Sí. Bien, la señora nos pregunta, ¿habéis comentado en la presentación que los costes excepcionales se pueden utilizar para viajes de excesivo coste? Bueno, ahora, esto hay que preverlo a la hora de presentar la propuesta, pero si el proyecto ya está en ejecución, ¿hay alguna forma de subvencionar el exceso de coste en viajes? Entonces, las partidas de viajes están identificadas en la propuesta. Cuando vosotros decís que vais a hacer una actividad transnacional, por ejemplo, forriba, vosotros sabéis con qué socios y qué banda de distancias les aplica. Y prevéis que, sobre todo, los costes excepcionales de viajes se entienden como que desde la sede de la institución socia hasta el sitio donde va a coger, por ejemplo, el avión... Hay muchas conexiones, o es muy complicado llegar. Exacto. Pero hay una partida de este año que es específicamente para eso, para costes excepcionales de viajes. No os confundáis con los costes excepcionales. Es que esta me parece que está basada en un proyecto 2017, que no tenía ese tipo de costes. Bueno, vosotros en cualquier caso, tenéis que tener la sede de vuestros socios, lo conocéis. Por tanto, sí podéis anticipar si moverse de la sede de vuestros socios a vuestra sede es demasiado caro y si prevéis que hay un desplazamiento especialmente costoso. Lo documentáis y lo prevéis a la hora de presentar la propuesta. En el caso de que ocurra ese coste demasiado caro posteriormente, no hay manera de subvencionar el exceso de costes de viajes. Con la partida de gestión. Bien, pregunta Eva Fernández. Para los productos intelectuales, ¿cuáles son las diferencias en las categorías de personal que se pueden asignar? Tenéis distintos tipos. Tenéis técnicos, tenéis investigadores y profesores, tenéis personal de administración, tenéis managers. Pero los personal de administración y los managers… Tanto managers como personal de administración, en principio no los concedemos. Tiene que ser lo mismo. Es que sea absolutamente excepcional la necesidad de administrar ese producto intelectual o la necesidad de que un director o un rector acuda. Es decir, lo normal no es que sean el representante, digamos, los productores de vuestra institución los que están en los productos. Entonces, las partidas habituales para solicitar son las de técnico y las de investigador, profesor. Son las más habituales para un K203. Vale. En cambio, la Agencia Nacional ha apostado por unas prioridades. Segundo, si el proyecto está fuera de esas prioridades y opciones, pues tienen las opciones del mundo. Esas prioridades son nacionales que son importantes, pero no van a estar. Las prioridades nacionales se utilizan únicamente en desempate. Es decir, las empresas europeas son las que se tienen en cuenta. Las dos que la Agencia Nacional ha designado como prioridades nacionales especialmente relevantes para este año servirán para desempatar en el caso de que dos proyectos tengan la misma puntuación. Y nos pregunta, Antonio, ¿hay formularios Excel para confeccionar los presupuestos? Bueno, ahí hay, con confeccionar el presupuesto... Lo que hay es el propio formulario. Es decir, como se va autorrellenando con las unidades de costos que vas llenando, ya en el propio formulario está... Ya hace un poco de tabla, porque él hace los cálculos automáticamente, ese formulario. O sea, no os preocupéis por eso, luego eso sí queréis, lo podéis meter vosotros una vez, pero ese formulario es, de alguna manera, auto-calcular. No, no es únicamente rellenar las unidades de costos. La unidad de costos es, por ejemplo, una persona para una reunión transnacional y te sale 575. Cinco personas para esa banda de distancias para un IP y te sale, que tiene lugar en Dinamarca, y te sale el correspondiente a esa banda de distancias. Bien, nos gracias, Juan Antonio Domínguez. ¿Se pueden publicar fondos en universidades fuera del programa, por ejemplo, localizadas en Nigeria o Marruecos? No es directa, se van a ofrecer fondos a universidades fuera del programa, son socios formales, tienen que estar muy justificados, y en ese caso sí, es un socio más. Pero siempre tened en cuenta lo que hemos dicho. Tiene que estar claro el valor añadido de que participen estos socios de países externos, porque el impacto del proyecto debe medirse en cuestión de cómo va a mejorar las instituciones y sistemas de la zona europea, de los países del programa. Gracias, Juan Antonio Domínguez. Sí, no hay problema. Son, deberían ser de código abierto y luego tener algún tipo de... Si tenéis claro que eso va a ser así, explicarlo bien en vuestro formulario, es decir, los propuestos intelectuales van a estar disponibles, la versión que salga durante el proyecto va a estar disponible en tal sitio o en tal momento, pues realmente el acuerdo de sostenibilidad es este otro. Si tenéis un acuerdo de sostenibilidad claro, pues podéis ponerlo de manifiesto desde el inicio. Vale, gracias a Marc Campins. Para la actividad de learning and teaching que consiste en invitar a un profesor de uno de los socios, es importante impartir un curso de 15 días en otra universidad socia, en el que se llama el profesor de uno de los socios, es importante enfatizar un curso de los socios, los socios y los socios, los socios y los socios y los socios. Tenemos tres tipos de participantes en un IP que están en la presentación, en el post-it ese que has mostrado. Hay tres tipos. Están, por un lado, los estudiantes y es un IP para estudiantes. Los profesores indicados de todos los miembros del consorcio... Los profesores invitados, uno puede ser para los estudiantes vinculados al consorcio o para los docentes vinculados al consorcio. Y además, la tercera categoría para el IP son otros profesores de otras organizaciones. Pero si tienes estudiantes del consorcio y quieres atraer a profesores del consorcio, la figura es los empresarios. Y también, por supuesto, si tenéis alguna pregunta más relacionada con eso específicamente, no la podéis mandar. Otra, Mavedú. Tras la finalización de un proyecto, ¿se podría comercializar un resultado intelectual obtenido ahí mismo? Por ejemplo, un libro que ha estado abierto. Gracias. Sí, no hay problema. Y lo mismo que os he dicho antes. Si tenéis clara la estrategia de cómo va a ser la sostenibilidad futura, pues es un punto a favor. Tener previsto cómo se va a hacer. Vale. MML Garejo nos pregunta, ¿el coste excepcional se puede comprar equipos y licencias de software para el centro educativo? No, porque no responde a las dos premisas que hemos dicho. Tiene que ser, pues, directamente vinculado al proyecto y únicamente para desarrollar las actividades del proyecto. Y que será algo excepcional que el centro educativo no haga de manera normal. Entonces, se entiende que el software para la actividad del centro está adentro, por supuesto, del centro. ¿Se considera como evento multiplicado a una actividad de difusión en una asamblea general de una red internacional que no es para el proyecto? ¿La red lleva como asociación, partners y para reuniones en Brasil? Los educadores, lo que financia el formulario es la organización por parte de un socio o de varios socios de un evento. Si el evento no lo organiza el consorcio, no se considera un evento multiplicador porque se supone que es la asistencia a otra cosa que ha organizado alguien. Entonces, en este caso, sí que hemos visto en algún caso que el consorcio desarrolla el evento multiplicador utilizando como parágrafos, a lo mejor, un evento mayor. Pues tener un taller dentro de un evento más grande. Eso sí se podría considerar un evento multiplicador. Aprovecháis la audiencia y decís, vale, yo quiero organizar un taller en el marco de este evento grande. Este formato sí podría considerar ese evento multiplicador siempre y cuando cumpla el requisito que es. Entonces, diría a terceros el potencial de uso de los productos intelectuales, que es para eso, para lo que son los eventos multiplicadores. No confundir en ningún caso con eventos de difusión del proyecto, que esos no tienen financiación específica. Para Elena, que no ha escuchado antes lo que hemos comentado, cada socio debe tener una página web del proyecto. No es que cada socio deba tener una página web, debe tener una página web del proyecto y la página web puede ser compartida por todos los socios. O una página web del proyecto. La idea sería que en las páginas de los socios de las instituciones hubiera un enlace visita a la página web del proyecto. De la página web del proyecto, los suyos que sea una para que sea funcional. En la página web del PIN, nos invitamos a profesores de socios USA a impartir un seminario, se les da algo correspondiente a salario y partida. Solo cabe financiar el viaje y la estancia. No se puede participar, no se puede compensar como salario en ningún caso, porque se entiende que ese profesor viene representando a una organización que ya le paga su nómina todos los meses. Lo único que compensa la partida de viajes y su sistema, viajes y apoyo individual, es los costes de estar fuera de tu organización hacia algo que tiene sentido para tu organización. Es decir, son proyectos institucionales y se entiende que la universidad o las organizaciones reciben compensación por llevar a cabo estas actividades, pero son las organizaciones las que tienen a su personal ya en nómina o como sea. Vale, ¿los costes excepcionales de viajes se aplicarían también a las reuniones transnacionales? Las reuniones transnacionales tienen una cantidad fija y es independiente de la… Hay dos tramos, hay 575 y no sé si hay una barra más grande, pero no a las reuniones transnacionales solamente pueden ir financiadas con esa demanda de distancia que hay aquí. Bien, ¿la decisión final de aceptación financiación del proyecto recae en la organización nacional o en la organización europea? Recae en la evaluación que hacen los expertos externos del SEPIE. No tiene nada que ver con la Comisión Europea en la decisión final de aceptación. Y, sobre todo, depende de la demanda. Es decir, si el año pasado la lanza de corte estuvo por los 72 puntos, el año pasado recibimos en torno a 80 y pico solicitudes y hemos podido financiar 15 o 16. Este año tenemos más dinero… Por lo tanto, a lo mejor han tenido 72 puntos y no han salido subvencionados. Y un año más tarde la nota de corte baja y con 68 salen subvencionados. Vale, nos dice Elena… Estamos acabando las preguntas. Si alguna de las preguntas no las hemos leído porque se nos pasa, por favor, volvéis a enviarlas. Nos dice Elena que es mejor, presentar el proyecto en inglés o en español. Pues no es mejor ni igualar las asociaciones. Es irrelevante, pero es exactamente igual. Hay que ver más cosas. ¿Qué prioridades nacionales que han comentado? Dice Francisco Antonio Domínguez. La prioridad dentro de las prioridades europeas, en el caso del sector de educación superior, es la inclusión. Una de las prioridades que sirven para el empate y la otra prioridad es que tenga una relación con el año europeo de patrimonio cultural. Es decir, el poner en valor el patrimonio europeo, como hay un documento de la Comisión que es el patrimonio europeo como base para la cohesión social. Pues, entendiendo el patrimonio en el sentido propio, las dos prioridades con especial relevancia para nuestro país son inclusión, en el sector de educación superior, inclusión y patrimonio europeo. Bien, nos pregunta Marc Campins. Hay muchos proyectos tradicionalmente en el área del derecho. No suele haber muchos. Si tenéis la resolución del año pasado, tiene los títulos de todos los proyectos que se han adjudicado. Pero da igual. En la plataforma valor, podéis consultar los temas de proyectos y esa pregunta la podéis contestar. Pero vamos, que el tema no es relevante y puede ser muy relevante para la Comisión y para tratarnos vuestras propuestas. No tiene nada que ver con el área. No es fácil hacer números en cuanto a áreas. La clave es que el proyecto esté bien presentado. Es decir, que tenga, que esté redondo, que la elevancia tenga muchos puntos, que el equipo tenga muchos puntos, que la calidad de lo que esté presentando tenga muchos puntos y que el presupuesto sea normal. No es muy bien explicado. No es injustificado. Bien. Norisa, al lado izquierdo. ¿En torno a qué fecha será pública la conferencia de la subvención? Eran, es decir, el año pasado se publicó en julio y normalmente acortamos plazos. Pero para ser conservados en torno al 15 de julio es habitual. Muy importante. Incluso si la resolución se va del 15 de julio, los proyectos tienen como fecha de inicio del periodo de elegibilidad del 1 de septiembre. A veces no hemos firmado todavía el convenio del 1 de septiembre. Por eso no quita vuestro periodo de elegibilidad una vez que salís publicados en julio. Todo lo que hagáis desde el 1 de septiembre es elegible para su subvención. No hay que frenar el proyecto porque se ha ya retrasado el convenio por esta razón. Otra cosa es que digáis, yo no voy a empezar actividades que generen costes hasta que no tenga la subvención, que me parece lógico. Pero lo que es iniciar los acuerdos de los socios que hay que firmar a posteriori una vez conocido el presupuesto en la resolución, durante el verano se pueden avanzar cualquier cosa que tenga que ver con la formalización de los convenios bilaterales coordinados con los socios. Bien, nos dice Regina que es tarde y que no se ha podido enterar de una pregunta de training. ¿Pueden participar individuos que no sean bien de las instituciones partners del proyecto? Con financiación propia, sí. Es decir, los convencionales solamente van a hacer los estudiantes o el personal de las instituciones socias. El personal que también asiste a esos training y que lo haga por sus propios medios no pasa nada. No puede. Incluso puede utilizar medios informáticos para extender o grabar las sesiones y extender la posibilidad de utilizarlas. Eso no hay ningún problema. Pero está claro que nosotros la subvención la vamos a medir en función de cuántos estudiantes oficiales de las instituciones o cuántos personal vinculado laboralmente a las instituciones, extraditando la subvención. Bien. Dice Alberto Izquierda, ¿en qué parte del proyecto se puede evidenciar su complementariedad con otros proyectos anteriormente financiados dentro del Plus, en descripción del proyecto? Hay un apartado en el cual os lo preguntan específicamente. O sea, ya no sé exactamente cuál, pero sí que ocurren varios. En primer lugar, en la descripción de socios hay un apartado en el que dice ¿Qué aportan los socios a este proyecto? Cuando tenéis que justificar la composición del consorcio. Pues si vuestro proyecto parte de unos resultados anteriores, en los socios que han estado vinculados a esos resultados anteriores, está claro que su papel en el proyecto hay que resaltar, que ya ponen una trayectoria de trabajo en el tema y demás. Y en la descripción del proyecto también se puede poner. Si las preguntas, creo que se preguntan específicamente en alguna, como el formulario tiene siempre una coletilla, cada una de las preguntas son preguntas con bastante texto, pienso que lo podéis encontrar fácilmente. Bien, otro tipo. ¿Cuál es la diferencia entre las actividades de un técnico y un researcher? Pues ahí la diferencia está en que un técnico está contratado con un contrato que explica una serie de funciones y un investigador tiene un contrato diferente, laboral. Es decir, que tenéis que ir a las personas que tienen una categoría en la propia institución, tenéis que ser fieles a esas categorías para no tener problemas luego con la justificación. No sería razonable declarar como investigador a un personal que a lo mejor está haciendo una labor administrativa para la institución y así figura en su contrato. Los contratos laborales describen una serie de funciones para las cuales se contrata tu propia institución. Lo cuanto más fieles sea la categoría laboral del proyecto a la categoría laboral que tienes en el contrato de trabajo, sería, digamos, es la opción real. Alguna persona que, vamos, en los casos de investigadores que tienen un contrato, por ejemplo, para investigar con la institución y que al mismo tiempo están haciendo la gestión del proyecto. ¿Qué sería el proyecto en ese caso? Pues, de horas de investigador, aquellas que estén relacionadas con el proyecto intelectual, pero la gestión del proyecto no tiene que ver con el proyecto intelectual, por tanto, no se puede imputar. ¿Vale? Sería el... Un researcher, o sea, un investigador o profesor sí puede hacer las horas de técnico. Si, ¿vale? Es que una parte del proyecto la tiene que desarrollar un técnico en una determinada, pues, lo que un técnico no puede realizarla por el de investigador o de... O... Ya hemos acabado... Va, otra, acaba. Acaba de llegar de nuevo. Isabel Ortiz dice, los eventos multivindicadores hay que dejar cerradas en el formulario las fechas de inicio y fin. Sí, hay que hacer la fecha de inicio y fin, pero es un poco tentativo en este momento. O sea, tener una planificación, luego esa planificación puede a lo mejor variar. Tiene que haber esta flexibilidad. Sí, tenéis que hacer un planograma realmente pensado, pero caer una fecha de un evento multiplicado no da ningún problema. Es que ni siquiera nos tenéis que pedir permiso. Es decir, esto se iba a hacer después de determinar este producto intelectual. Como se ha retrasado dos meses, pues, el evento se ha retrasado. Lo importante es que tengáis una planificación... O sea, lo importante no es que cambiemos las fechas, sino que seamos capaces de planificar bien la duración de los intelectuales y se nos quedan los multiplicadores más allá del periodo de subvención. Aunque en ese caso tenéis un problema, porque las actividades que se subvencionan son las que tienen lugar en el periodo de elegibilidad. ¿Vale? Entonces, no importa si en vez del 12 se hace el día 15 un evento, pero sí es importante, si no llegáis a tiempo a desarrollar los frutos intelectuales, tiempo que no podéis desarrollar los eventos multiplicadores. Esa es la clave. Bueno, muchas gracias a todos. Veo que estáis mandando saludos y gracias. Bueno, ¿queda una pregunta? No, ya están todas. Estamos dispuestos a seguir respondiendo a vuestras preguntas en el correo de asociaciones.es arroba.sep.es. Ahí estamos encarnados de contestarlas y las tendréis por escrito y será mucho más facilita para vosotros. Pero bueno, os esperamos que este evento o este webinar os haya servido para un poquito más vuestras ideas y seguir para adelante con esta bonita idea que habéis tenido de presentar. Y no sabéis, cuando tengáis una pregunta, echad un vistazo a los documentos de preguntas frecuentes, porque ahí hay bastantes cosas ya de la gestión que pueden aclarar. Y tanto este vídeo como otro, que es más general sobre prioridades y cómo encajarlo, los tenéis disponibles. O sea, que echad un vistazo a ti porque hemos intentado hacer un esfuerzo por poneros cosas, como sois mucha gente, y nos podemos hacer personalmente lo que hemos preparado, hemos intentado que cubra más o menos vuestras necesidades, pero cualquier cosa a través del correo electrónico os atendemos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Aquí estamos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.